Hay algunos economistas que explican cuál es el procedimiento y el mecanismo que se utiliza para la deducción de lo que se conoce como IR del trabajo. Los detalles a continuación. El impuesto sobre la renta del trabajador se aplica una vez descontado el 7% del INSS que le corresponde, por lo que a partir de un ingreso nominal bruto de 8.960.67 Córdobas, esta persona ya paga dicho IR. Si usted tiene un ingreso nominal bruto de 8.960.67, una vez que se le cuenta el pago del INSS, multiplicado por 12, usted ya comienza a pagar IR. O sea, el ingreso que queda después de pagar el IR son 8.333.48, algo así, .48. Con eso usted ya gana al año 100.000 un Córdoba. La ley establece que están exonerados los primeros 100.000. Nada más que esa ley se aprobó en el 2012. Es decir, ya han pasado 10 años desde que se aprobó. Ese sueldo cubre el 61% de la canasta básica apenas. Es decir, alguien que no puede comprar la canasta básica ya está pagando IR. Y en este caso el pago del IR es sí y solo sí. ¿Por qué? Porque me lo deducen de la planilla. Ya cuando a mí me pagan, ya me lo dedujeron. Es decir, antes de que me den mi pago, ya me lo dedujeron. El principio de equidad fiscal en la recaudación de impuestos es clave. Es decir, que cada quien paga impuestos de acuerdo a una capacidad contributiva que él tiene. En este caso, lo que estamos diciendo es que si no puede comprar la canasta básica, esta persona no debería de ser sujeto del pago de impuestos. Romero agrega que aquellas personas que ganan al alrededor de mil dólares son los que deberían de pagar el impuesto sobre la renta. Tradicionalmente en todos los países, y en Nicaragua también, quienes han pagado impuestos a la renta del trabajo son los sectores medios. Es decir, la gente que gana ya mil dólares, mil y pico de dólares. Y cuando uno escucha renta, uno inmediatamente se imagina a alguien que le sobra de su salario. No concibe que gente que está a la orilla de la pobreza se le esté cobrando impuestos sobre la renta. Noticias 12, Darlen Tellez.